Hola chicos, vamos a estar haciendo ahora el ejercicio B, ya decimos el A. El B dice, un tren eléctrico de juguete da vueltas en un sistema, en una pista circular de 2 metros de radio, con una velocidad constante de 4 metros por segundo. ¿Tiene aceleración? ¿Cuánto vale? Bueno, la primera conclusión apresurada a la que podríamos llegar, que a todo el mundo se nos ocurre, es que me dicen velocidad constante, ¿sí? Entonces decimos, bueno, mira, che, velocidad constante a mí me enseñaron que tiene aceleración cero. Sí, pero cuando el movimiento es rectilíneo, en este caso el movimiento no es rectilíneo. En este caso el movimiento es circular, va en una curva, ¿sí? Entonces dibujamos el tren, una sola parte así, entendemos que la velocidad tangencial va perpendicular al radio, ¿sí? y tangente a la trayectoria, y dibujamos la aceleración centrípeta hacia adentro así, ¿sí? La aceleración normal, la centrípeta es lo mismo, nos damos cuenta que sí, está acelerado hacia adentro, ¿sí? Entonces, ¿tiene aceleración? Sí, tiene. ¿Cuánto vale? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la aceleración es la aceleración centrípeta o normal, ¿sí? Vamos a dibujar en este caso con una flechita. La velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio de la curva que está transitando, ¿sí? Un versor normal, quiere decir que es normal hacia la trayectoria circular, o sea, hacia el centro, ¿sí? Hacia el centro de la circunferencia. Entonces, si queremos calcular esta aceleración centrípeta, el módulo en este caso, voy a tener que hacer 4 metros sobre el segundo al cuadrado sobre 2 metros de radio, ¿sí? Entonces, si hacemos esta cuenta, nos va a dar que la aceleración es 8 metros sobre el segundo cuadrado hacia el centro, ¿sí? Bien, eso es todo por este ejercicio, los espero en el próximo para seguir resolviendo el 5. ¡Gracias!